Para ayer el máximo común divisor, primero copiamos por acá todos esos números y ahora nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque terminan en cifra par. 90 entre 2, 45, 60 entre 2 es 30, 36 entre 2 es 18. ¿Todavía se podrán entre 2 todos? No, ¿verdad? Porque el 45 no se puede entre 2, ya que no termina en cifra par. Así se ve. Ahora, entre 3, ahí sí, todos se pueden. 45 entre 3 es 15, 30 entre 3 es 10, 18 entre 3 es 6. Ahora, ¿todavía se podrán todos entre 3? Ya no, ¿verdad? Por ejemplo, 10 entre 3 no es exacto. ¿Entre 5? Tampoco, porque 6 entre 5 no es exacto y tampoco se pueden entre 7. Hasta ahí no más, porque siempre se prueba hasta el menor de los que han quedado por acá, o aproximado, o sea, hasta el 6 o aproximado. Por eso probamos hasta el 7 y como no funcionó, ahí queda. Y la respuesta sale de los que quedaron acá. Se multiplica 2 por 3, 6. ¡Suscríbete al canal!